En el Día Nacional de Protección Civil, Yucatán superó las expectativas de participación en simulacros de evacuación, al registrar el 20% de incremento en comparación con 2021, la mayoría con hipótesis de incendios, informó el Coordinador Estatal de Protección Civil, Enrique Alcocer Basto. Con la estrategia, se amplió la cultura entre la población y fue creciente el interés de la ciudadanía en conocer, aplicar y sumarse a los protocolos, sobre todo en guías, salidas de emergencia y uso de equipos de seguridad, como los extintores. Tras solidarizarse con los afectados por el sismo de 7.7 grados con epicentro de Michoacán, que se registró el lunes, recordó que el año pasado trabajadores, estudiantes y ocupantes de 700 inmuebles efectuaron sus simulacros, pero esta vez se realizó 937 recintos, de los cuales el 45.1% fueron escuelas y el 17.7% gasolineras. El 3.8% restaurantes o establecimientos de comida rápida, 2.1% sucursales bancarias y el 31.3% restante se distribuyó entre tiendas de autoservicio, oficinas, cines y otros. El funcionario supervisó las labores en la rectoría de la Universidad Autónoma de Yucatán. De los sitios registrados en la plataforma estatal, el 77.7% aplicó el protocolo para incendios, 12.3% para sismos y los demás rutas y salidas de emergencia, y aunque son muy similares, suponen algunos procedimientos diferentes, de modo que resaltó la importancia de integrar unidades preparadas para liderear en cada caso. Se capacitó a los responsables de protección civil de 4.000 edificios en acciones de prevención de riesgos y evacuaciones por personal de Procibi. La voluntad de contribuir se manifestó en Mérida y otros 66 municipios. Se contó con las aportaciones de 58.167 personas en 294 inmuebles federales, 84 estatales, 20 cabildos y 539 privados. Tele Yucatán te informa. Tele Yucatán te informa, lunes a viernes, 8 de la noche. ¡Síguenos!